La razón por la que Araceli Arámbula no muestra a sus hijos En una entrevista para un programa de espectáculos, Araceli Arámbula compartió una postura firme sobre la privacidad de sus hijos, fruto de su pasada relación con el famoso cantante Luis Miguel. A pesar de la constante curiosidad del público por conocer detalles de la vida de los hijos de El Sol de México, Arámbula explicó que Daniel y Miguel han expresado su deseo de mantener un bajo perfil y ella, como madre, respeta plenamente su decisión. Durante la entrevista, la actriz conocida cariñosamente como La Chule, confesó Claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas. Con estas palabras, Arámbula dejó claro que, aunque como madre siente orgullo y ganas de compartir la vida de sus hijos, ellos prefieren mantenerse al margen del escrutinio público de los medios y las redes sociales. A sus 49 años, Arámbula ha demostrado su habilidad para navegar la fama mientras protege la intimidad de su familia. A medida que sus hijos han crecido, este tema ha tomado mayor relevancia. La actriz comentó que Daniel y Miguel, pese a estar más grandes, aún son menores de edad y han mostrado una madurez al expresar su deseo de vivir sin la exposición mediática. Ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir. Esto añadió dejando claro que sus hijos son conscientes de las implicaciones de ser figuras públicas y que prefieren mantenerse al margen. Arámbula considera que esta decisión debe ser respetada tanto por ella como por los medios y el público en general. Subrayó que a pesar de que Daniel y Miguel ya no son niños, su papel de madre la lleva a protegerlos. La situación ha generado controversia, sobre todo después de la reciente difusión de algunas imágenes de Daniel y Miguel, publicada sin autorización por un medio de comunicación. Este tipo de acciones han incomodado a Arámbula, quien al enterarse solicitó de inmediato la eliminación de las fotografías de las redes sociales. Al respecto, la actriz se mostró molesta y preocupada por la manera en la que algunos medios intentan capturar a sus hijos sin consentimiento. Es que luego graban también a otros chicos y así, o sea, es como que siempre se confunden y andan haciendo grabaciones por todos lados. No obstante, aclaró que sus hijos se encuentran felices y en un ambiente protegido. A nosotros no nos molesta porque ellos están muy contentos. Estoy muy feliz, muy orgullosa de ellos. A pesar de las polémicas, Arámbula sigue enfocada en su carrera y en proyectos artísticos que han fortalecido su renombre en el mundo del espectáculo mexicano. Actualmente participa en la obra de teatro Perfume de Gardenia, donde comparte el escenario con figuras como Pablo Montero, Laura León, Lin May y Rafael Inclán. Este proyecto le permite dedicarse a su pasión mientras honra a su familia y especialmente a sus hijos, quienes, según sus palabras, son su mayor inspiración. Con estas declaraciones, la famosa actriz mexicana Araceli Arámbula deja muy claro que tiene un gran compromiso con la privacidad de sus hijos con El Sol de México, incluso ante la presión mediática. A todo esto, ¿Luis Miguel opinará lo mismo que Araceli Arámbula? Puede que sí, pues Mickey no es muy afecto a las apariciones en medios de comunicación. ¿Tú qué opinas? En todas partes, ponte exa. ¡Gracias!